Queridos amigos, un gusto saludarles de nuevo en el podcast de Az Radio. León Girón, Iván Pirrón y Enrique Garay les saludan, caballeros. Gracias por volver a invitarme. No, al contrario, gracias por regresar al podcast, Enrique, porque te extrañábamos, extrañábamos al quarterback, ya está de regreso. ¿Cómo le fue de fiestas a usted? Bien, 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 bien. Pues mira, cuando tienes dos niñas, tres con mi esposa, pues hay mucha chamba. Hay mucha chamba, pero muy feliz, muy feliz, muy contentos. Ya sepultamos a los Pats, sepultamos todo su odio alrededor. Concentrémonos en dos grandes personajes, mi León. Qué corebags, qué buen duelo de corebags tenemos, ¿no crees? Tenemos un partidazo, la verdad yo estoy muy triste porque ya, nos queda uno. Sí, sí, eso sí, la nostalgia no la quita nadie. Pero va a ser el más grande, ¿eh? Yo creo que promete ser el mejor juego de la temporada. Ojalá, ojalá y esté a la altura de aquel 49ers Saints, ¿no? Que nos regalaron. Sí. Hace algunas semanas que fue un tiroteo brutal. Sí, ahorita ese juego está sentado ahí en el trono, ¿no? Sí, 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 correcto. Pero este tiene todos los elementos para decirle, quítese, porque además es el Super Bowl. Es no, es el gran juego y es inédito para todos. En realidad, que Garoppolo haya estado ahí sentado dos veces, para mí es mínima. Mínima. Anecdótico nada más. Exactamente, absolutamente anecdótico. Pero bueno, a ver, vayámonos empezando las razones que los trajeron aquí. A ver, San Francisco llega aquí, Iván Pirrón, León Girón, corriendo la pelota 99 veces en playoffs. Sí, señor. Estaba a punto de decir una grosería. No manches tu vida. 99 acarreos de balón en dos partidos. Mira, cuando tu coreback tira ocho pases en el juego campeonato de la conferencia nacional, no hay, a quien sepa un poquito de este deporte sabrá que eso es igual a un dominio asqueroso, asqueroso de los 49ers, porque se dedicaron a correr la pelota una y otra y otra y otra y otra. Hubo un momento del partido en el que Morse tenía 10 carreras y 200 yardas. Es increíble, la semana pasada hablamos de que con Henry los Titans habían vuelto a 1970. Estos San Francisco fueron a 1940, por Dios. Tú que eres Steelers, el dato tan preciso tal vez no lo recuerdes. ¿Cuántos pases completó Terry Bradshaw en sus primeros dos Super Bowls ganados? Yo te lo digo. ¡Nueve pases completos! Yo cuando vi eso, es un dato que yo no sabía, y hace no mucho, por curiosidad, dije, a ver, ¿cómo le fue a Bradshaw? ¿Qué dato? Dije, nueve pases completos. No me la sabía. Esto hoy no existe en la NFL. ¡No! ¡Seis de ocho, garófalo! ¡Seis de ocho, garófalo! ¿Qué significa seis de ocho? Significa que traes unos animales en la línea ofensiva. Claro. Alefantes, perdón por la comparación, no es insultante, destrozando lo que se les pone enfrente. Claro. Como dice Iván, o sea, el sinónimo de dominio, la definición de dominio es, te voy a hacer esto y te lo voy a hacer. Te voy, tú sabes que te voy a hacer. Te aviso y te lo hago. Tú sabes que te voy a hacer esto y te lo voy a hacer. Y eso fue exactamente lo que hice. Te lo voy a hacer durante tres horas y media. Ajá. Pregunta. Es la gota, es la tortura de la gota. Pregunta obligada. ¿Can they? ¿Lo pueden hacer el domingo? Porque mira, a mí me dicen, no, es que ya canses, paro a Henry. Ah, na, na, y yo no compro eso de que paro a Henry. El tema de Henry, igual con los Ravens, es que ese estilo de juego funciona y tú debes llevar siempre el mando. Claro. La ventaja, el control. Claro. Cuando te vas abajo y más abajo dices, uy, no, ya no puedo usar siete minutos para ver si saco siete o tres. Me urge. Entonces, yo no creo que hayan parado a Henry. Dejaron de usar a Henry. Sí, pero hay que. Lo abandonaron, le dieron la espalda. Sí, pero lo abandonan por una razón, y hay que darle todo el mérito a los Chiefs, no solamente a la ofensiva, que bueno, ya sabemos que son fuegos artificiales, no solamente a la ofensiva. Me parece que el señor Españolo tiene mucho ahí detrás. Su defensiva ha mejorado muchísimo desde la semana. Tres carreras tuvo Henry, la segunda mitad, abajo por tres puntos. Sí, tres carreras. Sí, 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 pero al final. O sea, tampoco es. Pero al final del día, cuando Henry llevó la pelota, dime una escapada que tuvo. Ah, no, ninguna, pero tampoco. No tuvo escapadas. Sabes que los puede machacar, sabes que puede agotar esa defensa. Y dejaron de hacerlo. Pero corriendo con Henry, iban diecisiete-siete. Exactamente. O sea, el sistema sí funcionaba. El tema fue que el niño es una maravilla, y miren que empezamos hablando del Super Bowl ya, y no estamos hablando de la maravilla que se llama Mahomes, estamos del otro lado. A eso voy justamente. Los Chiefs, el primer partido lo perdían veinticuatro-cero, regresaron y lo ganaron por veinte puntos. El segundo juego en el campeonato, lo perdían por diecisiete, diecisiete-siete en algún punto, le dieron la vuelta, otra vez empezaron a dominar, y sea la razón por la que ustedes me digan, los Titans tuvieron que dejar en la banca a Henry. En el último cuarto, Henry estaba muriéndose de frío. Las tomas, él estaba ahí. Entonces, no pararon a Henry, dejaron de usar a Henry. Lo sacaron del juego, no lo pararon. Sí. No lo pararon. Físicamente no lo pararon. Exactamente. Y esa es la razón. Porque hay quien dice, si van a parar a los Niners porque ya pararon a Henry, es lo que yo creo. Pero hay una diferencia muy importante aquí. Aquí, si paras a Mostert o si paras a Coleman, Garoppolo ya demostró que te puede echar el equipo al hombro. Tal cual. Y que tiene a Divo Samuels, y que tiene a Emmanuel Sanders, y que tiene a George Kittle. Hay mucha gente que está criticando a Garoppolo. Yo no, yo les digo, oye, en esta instancia hay que ganar. Criticarlo, pero ¿por qué lo están criticando? Él no se manda a las jugadas, por Dios. Yo he leído muchas críticas a él, pero mi tema es, si el camino es corriendo, te gano, corro. Y corrieron noventa y nueve veces en dos partidos. Sí, no, no, no. A ver, Garoppolo, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice León, Garoppolo únicamente se está limitando al plan de juego, que por cierto, da muy buenos resultados. Claro, Sharanjard está en su mejor momento. Claro, pero, pero, es muy probable que ese plan de juego no funcione contra los Chiefs. Y ya vimos a Garoppolo en aquel tiroteo espectacular en Nueva Orleans contra Drew Brees. Y una buena defensa. Se enredó en el tiroteo. Una buena defensa. Claro. No es cualquier cosa la de León. Para nada, y menos en casa. Sí. Se enredó en el tiroteo y lo resolvió creciéndose. Súbense, lo llevo. Creciéndose Garoppolo. Entonces, quien está criticando a Jimmy G, me parece que acaba de llegar a la fiesta. Que no sabe. No sabe. Me parece que... Llegó borracho, ¿eh? Me parece que recién le prendieron la luz, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahora, no sé cómo quieran que continuemos el análisis para no perdernos en contrapuntos. Sí, ¿les parece que continuemos con esta línea? Defensa. Ataque terrestre de los Niners. Tú manda la jugada, Kike. Gracias, León. Gracias, León. Entonces. Aquí estamos, hombre. Si la defensa de los Chiefs tiene expectativas de hacer un trabajo respetable contra los acarreos de San Francisco, la pregunta es cuando venga el pase con engaño de carrera. Cuando venga el ataque con Divo Samuel, con Emmanuel Sanders, con George Kittle, yo siento que el perímetro de los Chiefs es de veras vulnerable. Yo siento que son ambos. Por eso siempre les digo, este Super Bowl es de muchos puntos. Yo siento, del otro lado, sobrevaloradito a Richard Sherman. Yo no creo que Sherman pueda con Tyreek Hill, ni con Michael Herman, ni con el que le ponga. Entonces, quedémonos de ese lado. Yo siento que a los Chiefs les van a mover la pelota consistentemente, por abajo y por arriba. Sí, yo también lo creo. Tienen los elementos, San Francisco, para hacerlo, al menos, ¿no? Totalmente. O sea, tiene... Hacen muy buen matchup los dos equipos, tanto la defensiva de los Voidliners contra el ataque... Fortaleza contra debilidad. Sí, sí, sí. Y viceversa. Mencionabas lo de Richard Sherman. Yo sé que a Sherman no le gusta escucharlo y él tiene un amor propio gigantesco, pero Sherman es lo que es gracias al sistema de la defensiva y a la mejor frontal del fútbol. Esos tipos en segundo y medio están arriba del coreback contrario. Y es la misma fórmula con la que jugaba en Seattle, por Dios. Tal cual. Pero ya lo vimos cuando te enfrentas a un... Davante Adams. Davante Adams lo hizo pedazos y Davante Adams corre en segunda atascado en comparación de la velocidad que tiene Tyreek Hill. Claro, parece el microbus arrancando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso por un lado. Y del lado de los Chiefs, yo también creo que la defensiva, particularmente el perimeter, es vulnerable. Y hace muy buen matchup con Divo, con Emmanuel, con George Kittle, con estas armas, con Bourne, con estas armas que tiene Garopolo. No sé si tengan que recurrir necesariamente al play action. Lo que me queda claro es que, creo yo, el señor Kyle Shanahan primero va a hacer un checklist, ¿no? Y lo primero que tiene que averiguar es, ¿me pueden detener la carrera? Lo voy a investigar. Claro. Lo voy a investigar. Porque ahí les va... Te da una buena dosis. En mi script de las primeras quince jugadas, yo calculo que al menos nueve van a ser carreras. Sí. Por ahí algún rollout, por ahí algún play action, ¿no? Si él descubre que Kansas City no puede frenar la carrera... Corre tras noventa y nueve. Porque este partido se va a cargar muy feo del lado de los 49ers. Así es. Y creo que otra de las cosas que tiene que ser en el checklist de Shanahan es dónde está Tyron Matthew. Claro. Está jugando increíble. La verdad es que uno de los factores X de este Super Bowl es Tyron Matthew. Le están utilizando muy como lo utilizaban a Troy Polamalu, los Steelers. Lo bajan mucho a la línea. Sí. Se mueve al slot, se mueve profundo. No falla en ataque. Es un center fielder, puede hacerlo todo dentro de lo que necesite esa posición y un poco más. Como dice esa frase en inglés que no se puede traducir, playmaker. Claro. Es un cuate que hace jugadas donde esté. Si hay que parar, para. Si hay que interceptar, intercepta. Ahora, yo tengo la sospecha que ya que hablaste de Tyron Matthew, una de sus chambas, no toda, pero una muy importante va a ser George Kittle. Claro. Y es un macho buenísimo. Es un peso completo contra un peso completo que puede definir muchas cosas. De acuerdo, Kittle es, yo creo que, el elemento que ahorita, una estrella que no está brillando en San Francisco. Es que está bloqueando. Está nublado. Está nublado. En la mañana estaba leyendo el Pro Football Focus y lo designan el mejor cerrado de la liga. Lo es. Para mí lo es. Sí. Porque bloquea. Exacto. Y dice, sí, 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 Kelsey tiene mejores números. Correcto. No mucho, pero sí los tiene mejores. Pero no bloquea ni cerca lo que bloquea Kittle. No. No. De hecho, a Kelsey ni se lo pide. Kittle contra Minnesota agarró a Daniel Hunter. Sí. No manches. No, no, no. Un 4 de 15 cartón. Un Pro Bowler, sí. Kittle es el mejor tight end bloqueador que he visto en muchos años. En muchos años. De Novacek, yo creo. Sí, Novacek. Dídez de Gronkowski. Vamos. Bloqueando, por Dios. Claro. Gronkowski bloqueaba. Sí bloqueaba. Sí bloqueaba. Pero no al nivel de Kittle. Eric Green, que jugaba en los estilos y después en Miami, era un gran. Sí. Era un gran. Sí, sí, sí. De acuerdo. De Liberty University. Exactamente. No tiene el físico de un Mark Bavaro, por ejemplo. Bavaro era buenísimo bloqueando, pero este tipo es un súper atleta. Claro. Es muy fuerte, es muy rápido. Yo creo que en este partido lo va a disfrutar mucho Kittle porque me parece que no va a bloquear tanto esta vez. León Iván, es que aquí está un arma que no tiene Kansas City y sí tiene San Francisco. El pase con engaño de carrera le funciona mejor a San Francisco porque tiene mejor carrera y lo ejecuta muy bien. El pase reversible a Garoporo le sale muy bien. Sí. Y cuando esperes carrera, cuando Monster a la uno, Monster a las dos, Monster a las tres, a la cuatro, engaño con Monster, profundo a Samuel, te la van a aplicar. O al propio Kittle. Pero por otro lado, San Francisco no tiene la capacidad de extender la jugada aérea como la tiene Patrick Mahomes, ¿no? Ese es otro de los factores a seguir. Sí, es una ofensiva mucho más de timing. Y sobre todo, sobre todo, si puede esquivar esta monstruosidad de cuatro frontales que tiene, que tiene San Francisco, le va a causar muchos problemas al perímetro. Y ya León justamente llegó a la isla hermosa que tiene este Super Bowl. La defensiva de los 49ers contra el ataque de los Chiefs y Patrick Mahomes. Ahí está la narrativa del Super Bowl, ahí están todos los duelos clave. Ahí está lo divertido del partido. Y ahí va a estar toda la crema de este gran, gran, gran juego. Ahí se paga el boleto, ¿no? Ahí se paga el boleto. León, San Francisco tiene tres lineeros defensivos que suman 30 capturas de corebas. Una grosería. De Forrest Bogner, Tariq Armstead y Nick Bosa. Así es. Y obviamente no son ya estáticos, los están moviendo. Y yo siento que Kansas tiene una buena línea, pero en sus tacles, que son Mitchell Schwartz, Mitchell Schwartz y Eric Fischer. Los interiores, yo creo que son los que hay que atacar. Claro. Y tienen todas las armas para hacerlo. Claro. Algo que Brable le aprendió, le ha aprendido muchas cosas, o le aprendió muchas cosas a Bill Belichick. Pero algo que no le aprende todavía es nullificar al mejor hombre. Y eso le faltó. Atacó con tres frontales todo el partido a Patrick Mahomes. Le jugó ocho atrás. Le daba cuatro, cinco segundos. Lo dejó correr. A ver, los 49ers ni de broma van a hacer eso. Los 49ers de cajón te presionan con cuatro. Rara vez te blitzean. Y no le van a blitzear a Patrick Mahomes porque es pegarte un tiro en el pie. Eso no lo van a hacer. Es un plástico. Pero con los cuatro que tienen en la frontal para presionarte, híjole. Me faltó decir a DeFord, que ya está. Mahomes no la va a pasar bien. De hecho, Mahomes tiene récord perdedor contra defensivas top cinco. En esta breve carrera, pero espectacular carrera de Patrick Mahomes. Este es top dos. Si buscamos el camino para frenar a los grandes corebacks, pues no hay que buscarle mucho. Es ese. Claro. Se dice más fácil de lo que se hace. La gran virtud de San Francisco es lo que decía Iván. Que normalmente atacas al coreback y dices, ahí te van cinco. Ahí te van seis. Como loco, ahí te van siete. Contra Bahomes es la muerte, es un suicidio. Pero San Francisco lo puede hacer con cuatro. Cuatro. Y si San Francisco con esos cuatro le empieza a pegar, es el camino para ganar. Incluso hemos visto también que Boza llega a tirarse en cobertura en un Sound Blitz. Exactamente. Entonces, lo hace, lo hace brutal. Claro. Lo hace brutal. Yo quiero ver a Chase Young, que es el próximo a la defensiva que viene, ¿no? De Ohio State. A ver si es capaz de hacer todo lo que hace Nick Boz. Claro, porque lo vimos en un Super Bowl con una de las mejores jugadas en la historia del Super Bowl. Con James Harrison, ¿no? Un tipo que es un cazador de cabeza que se tira cobertura en una jugada inestimilada. En un Sound Blitz. Totalmente. Y luego corre cien llanos. Y después le regresa a noventa y nueve, ¿no? Sí, increíble. Sí, sí, sí. Ahí, entonces, está, como dice León, el boleto del Super Bowl. Ahora, ¿qué va a hacer Kansas City? Permíteme hacer una pregunta. ¿Habrá Fantasma de Shanahan? Del Super Bowl. Es que, mira, yo, una cosa que me gusta de los dos equipos es que llegan con una inercia bárbara. O sea, Kansas City trae el coche a cuarta carril de alta y no lo para nadie. Y San Francisco no es menos. Y Shanahan anda muy bien. Yo creo que si hay un momento en el que superó esos fantasmas es hoy. El papá en la cabina, el papá entregándole el trofeo. Yo creo que esa lección está prendida. Voy a argumentarlo. Cuando los Falcons toman esa ventaja de 25 puntos. 18-3 a 2-28 de finalización. Esa enorme, brutal, ridícula ventaja en el Super Bowl. Los Falcons no dejaron de pasar la pelota. Porque ese era el mojo, ¿no? De esos Falcons. Ese era el músculo de los Falcons. Perdón, pero yo estoy viendo unos 49ers que no se cansan de correr. El ataque aéreo sí está en el ADN del señor Carl Shanahan. ¿No? Señor, sí, ya está en el Super Bowl. Apenas tiene 40 años. Pero yo estoy seguro que él ya aprendió esa lección. Y que si tiene que correr 47 veces en el Super Bowl 54, va a correr 47 veces en el Super Bowl 54. Y va a dejar que Jimmy G solamente le esté entregando la pelota a Morse o a Coleman si se recupera. Y dejar que la defensa haga el resto. Haga el resto. Ahora, el niño, Mahomes. Son tantas las virtudes. Tantísimas las virtudes. Yo me pregunto, vamos a ver. ¿Cuál es la debilidad? Me decías que tiene récord perdedor contra defensas top 5. No sabía ese dato. Me llama la atención. Yo no podría ahorita decirte, este es el camino para ganarle a Mahomes. Está claro que si los cuatro frontales de Niners solitos empiezan a pegarle, lo van a minar, lo van a distraer, lo van a incomodar y le van a ganar. Pero, ¿qué debilidad tiene? ¿Lanza en la carrera? Yo creo que si de alguna debilidad tiene el ataque, la ofensiva de Kansas, no las veo fuertes por tierra. Y sí es una debilidad. Hay un dato que me gustó, la semana pasada se analizaba. Si Kansas City tiene un tercer down, uno por avanzar o se juega una cuarta y uno, le va a costar mucho trabajo porque no tiene ataque terrestre y porque Mahomes no puede hacer el corebacks ni como está. Entonces, son cositas que pueden ser cosotas a la hora del juego. Sí. ¿Qué le duele a Kansas? Que tiene un ataque terrestre muy inferior al de San Francisco. A mí lo que más me gusta de Mahomes, obviamente, independientemente del brazo que tiene que es portentoso, es ese sexto sentido que tiene la bolsa. Él sabe dónde viene la presión. Él no siente esa presión fantasma que, por ejemplo, afectaba mucho a Brady, ¿no? Que la habían golpeado una o dos veces y ya después se inquietaba dentro de la bolsa. Tomaba decisiones apresuradas. Se apresuraba demasiado. Mahomes no. Mahomes es un tipo que controla muy bien su bolsa, sabe alargar una jugada y siempre está consciente de dónde viene la presión. Es que no ha tenido un juego. O digo, a cualquier coreback le podemos decir, te acuerdas, hasta el día te interceptaron cuatro, tú pediste el juego, eres muy bueno, fallaste un día. Mahomes hoy no tiene un partido que tú le digas, es que ese día fallaste. No pone balones competidos. No compromete al equipo. Cuando los Pats jugaron el primer Super Bowl en la era Belichick contra los Rams, los Rams, si no recuerdo mal, eran favoritos por 11 o 12 puntos. Incluso en algunas líneas, 13 puntos eran favoritos. ¿Qué hizo Belichick en ese partido? Jugó muy físico con los receptores. Yo, si fuera Robert Saleh, el coordinador defensivo de los 49ers, revisaba ese video. Tienes que pegarle a los chaparritos, tienes que pegarle a Tyreek Hill, tienes que pegarle a Sammy Watkins. Eso va a mermar en el timing con Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, difícilmente vas a hacer que se equivoque. El chavo no comete errores. No, no comete errores. No, les voy a quitar el timing, como dices desde arriba. Yo recuerdo, cambiando un poquito de deporte, pero en esa misma línea, en aquella final de Celtics contra Lakers, cuando llegan el primer enfrentamiento de Garnett, Pierce y Allen contra aquellos de Pau Gasol y de Kobe Bryant, decía Garnett y decía Kendrick Perkins, hay que pegarle a Gasol. No les gusta que le peguen a Gasol. Claro. Entonces. Sí, sí, sí. La frase muy famosa en la NFL y en el básquet también. Physical game o fitness game. Sí, sí, sí. Vainilla, el equipo vainilla que les llaman, ¿no? El equipo fino aquí, obviamente, son los Chiefs. Y el equipo que puede jugar físico. Pero, mi Iván, de acuerdo. Tienes toda la razón. No te discuto nada. Pero decirlo y hacerlo, cuando tú estás uno a uno con un córner, es una moneda bien delicada. Sobre todo con Tyreek Hill. Ensáyala en tu casa. Pone a tu sobrino de quince años, ponte frente a él y dile, vamos a correr. Tú corres de frente a mí, hazme una finta, a ver si te puedo pegar. No es fácil. No, por supuesto que no es fácil. Cuando el córner tiene, y si el córner no puede impactar, ya va atrás, ya va un paso atrás. Bueno. Y ya es que la cobertura ya es corretiza. Y cuando es corretiza, adiós. Juega físico con Kelsey, por favor. Sí, claro, o sea. Mi tema es, no es fácil, León. Por supuesto que no es fácil. Lo que hicieron con Tylo, un córner que está en el Hall of Fame. Sí, no, no, no es fácil. Además de Tylo en ese Super Bowl, ¿quién era el otro córner? Estaba Otis Smith, si no me acuerdo. Otis Smith era el otro córner, que perdón, era un córner muy regular. X. Muy X. El Peril Safety estaba Lawyer Milloy. Lawyer Milloy que pegaba como mula. Y Lawyer Milloy que estaba como safety. Y él era Tebuki Jones. Tebuki Jones, ok. El perímetro de los Pats no era maravilloso. No era nada del otro mundo. El perímetro de los 49ers, y ya sé que no les gusta escucharlo. Sorry, pero es la verdad. No es nada del otro mundo. Funciona muy bien porque tiene a la mejor frontal del fútbol. Sí, correcto, correcto. Las cosas, la velocidad con la que puedes llegar al backfield, y estar presionando a Patrick Mahomes. Plus, vas a ganar, vas a perder algunas. ¿Quién va a tener a... ¿Quién va con Kelsha? Exacto, te voy a decir, vamos a los match-ups de San Francisco defendiendo el pase. ¿Quién agarra a Tyreek Hill? ¿Lo agarra a Sherman? No, es que hay que recordar... Depende de cómo jueguen, si juegan derecho o izquierdo, pero bueno, vamos a pensar un uno a uno. ¿Quién agarra a Tyreek Hill? ¿Sherman? ¿Ankello Wearspoon agarra a Michael Herman? Es corretiza. Es corretiza. Y a Sammy Watkins es el tercero. Es corretiza siempre y cuando Mahomes tenga tiempo. Claro. Sí. Porque si no... Ahí está el if. No hay corretiza. Sí, sí. Porque si no, Mahomes va a tener que... Tiene que ir al centro con Kelsey. ¿Quién toma Kelsey? Fred Warner, yo creo. Y Kansas City tampoco tiene corredor receptor. Devin Williams no es nada. Yo le creo más a Tevin Coleman si regresas con 49ers como receptor. Sí. Que le hizo mucho daño a los Pats en aquel Super Bowl contra Atlanta. ¿McCoy no va a estar listo? Jugó un gran partido. McCoy, pues con McCoy siento como que le han perdido confianza, ¿no? No se sabe lo de Coleman porque es este... ¿Separación de hombros? De hecho, vi la comparación que era una lesión tipo arma letal, que es la que tenía Mel Gibson. Ah, de usted. Era capaz de ponérsele otra vez, pero es algo dolorosísimo. Y para más para un corredor. El corredor utiliza el 95% de los downs, utiliza pegar con los hombros. Entonces, yo lo veo complicado. Y mira, Iván, incluso si Bosa, Armstead, Buck, The Forest y D4 empiezan a dominar sus match-ups, pues hay caminos. O sea, saca la bola Mahomes, va a correr mucho lateralmente y va a soltar el balón rápido. También se dice fácil. Estoy de acuerdo. Pero es un jugador muy veloz. Sobre todo... Es un muy buen pasador en la cara. Si vas a elegir correr, procura correr del lado contrario a donde viene Bosa. A donde viene Bosa, claro. ¿No? Y a Bosa, como ya lo mencionaste, lo están rotando. Ciertos downs va a la izquierda, ciertos downs va a la derecha. Te alterna con D4. De repente lo ponen en el interior. Cualquier línea ofensiva te desquicia. Sí, sí, sí. Te desquicia porque no sabes en dónde carajos están. Y con qué maniobra te va a atacar. Y con qué maniobra, exactamente. Va a entrar, se va a botar. Va a hacer un bull. Va a hacer un bull. Exacto. O sea, no tienes ni sagrada idea cómo te van a atacar esa frontal. Yo creo que ahí está el duelo clave. ¿Podrían decir en qué porcentaje esperan entonces que pueda disminuir la defensa de San Francisco a Mahomes? Porque yo no veo... Mira, con todo, te repito, a ver. Funciona Bosa. Domina Bosa. Domina Bogner. Le empiezan a pegar. Aún así va a mover la bola, Iván. Aún así va a mover la bola. Hay muchos caminos. Sí, claro. Mi tema es, no los van a parar, no al cien por ciento. Pero yo creo que sí puedes ir mermando poco a poco al muchacho, sobre todo si lo vas tocando. Y los equipos anotadores, si meten treinta y cinco por partido, con que los bajes a treinta ya perdieron el juego. Así es. Entonces, esa sería la expectativa. Así es. Hay un antecedente muy reciente, ¿no? O sea, Mahomes ha ido abajo contra Houston y se ha ido abajo contra Tennessee. Y se ha ido abajo contra San Francisco. Es, 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 sería serio. No, ya, sí, es algo muy, sería muy, muy grave. No es no, vaya, no es lo mismo. No, no, no. O sea, no tienen tejanos ni titanes, la defensa que tienen. Es jugar al equilibrista en Tlalpan. Exactamente. O sea, olvídate. Y entonces, ahí está el riesgo. Kansas City ha empezado muy lento estos partidos. Y si comete otra vez, si cae otra vez en ese hoyo. Se equivoca. Sí, no puede cometer ese error. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? San Francisco no se compara ni a titanes, ni a tejanos, ni sumados, ¿eh? No. Porque con Wadi, los tejanos no traen defensa. No, no, el talento defensivo que tiene acá. Pero entonces, León, Iván, estamos llevándonos, nos está llevando la inercia de este debate, a que es un partido de un montón de puntos. O sea. Debería de. Yo les he dicho, para mí es treinta y tantos o treinta y tantos, y por ahí cuarenta y tantos o cuarenta y tantos. Sí, el over-under comenzó en cincuenta y uno punto cinco, y ahora está en cincuenta y tres punto cinco, y aún así. Y métale ahorita. Sigo pensando que es over. ¿Ustedes se acuerdan cuánto estaba? No, se van a acordar. ¿En cuánto estaba el over de los Pats y Atlanta? Que sí se ganó. Estaba en sesenta y dos. Y lo ganaron. Yo lo traía. Con el touchdown, yo también lo gané. Yo lo traía. Y lo ganamos con el touchdown del tiempo extra. El tiempo extra, sí. Ese dio el over, pero un over de sesenta puntos. No me tocó ir a ese Super Bowl, no sabes cómo brincaba en mi casa. Lo ganamos. Porque obviamente yo jugué Pats y over. Yo también jugué Pats y over. Yo jugué el parricito. Sí, eso es un poco. Fue increíble. Qué buena anécdota. Sí, sí, sí. Aquí dos viciosos de las apuestas descarándose. Yo ahí estaba en Houston, entonces no podía. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces es un partido de muchos puntos. Yo creo que esa conclusión es inminente y no hay nada que la contraponga. Así es. Y lo que escribí por ahí en una columna, me parece que en este Super Bowl nadie pierde. Por un lado, Andy Reid y Patrick Mahomes, estupendas historias. El señor Andy Reid tiene 28 años en la NFL, 21 como head coach. Es uno de los grandes, grandes entrenadores que tiene esta liga y el Super Bowl nomás no se le da. Yo te voy a decir quién pierde ahorita. Sería buenísimo, estupendo para la liga que se coronaran los Chiefs, porque eso representa el Super Bowl, el triunfo en el Super Bowl de una de las grandes franquicias que tiene esta liga, de la vieja AFL. Claro, claro, claro. Patrick Mahomes convirtiéndose en la cara, en el nuevo Brady, dilo, dilo. El nuevo Brady, claro. No, no, no es el nuevo Brady, porque Brady no tiene nada que ver. Es el nuevo ícono de la NFL para mí. Y si ganan los 49ers, pues estamos hablando también de una de las dinastías. Sí, claro, por supuesto. Llega a seis, seis, empataría a Pittsburgh, empataría a los Pats. Es una de las grandes dinastías que tiene la NFL. Y sobre todo, el hecho de pensar que tienen todo para así convertirse otra vez en dinastía. Hay una... A lo que iba, perdón. ¿Quién pierde con este Super Bowl? Pierden los Steelers, pierden los Patriots. ¿Por qué? Ellos llevan de salida, estos van entrando. Sí, sí, sí. Cuidado. Esto va para la... Es que en medio de guardia. Pero eso no lo veo tanto como... Es que en medio de guardia. Totalmente. O sea, es bueno para la NFL. Un último debate que sí me preocupa a mí, y lo vamos a conocer hasta el día del juego. ¿Es Patrick Mahomes el nuevo... Díganlo como quieran. O el nuevo Dan Marino. Porque Dan Marino, que es paralelo a nosotros, y mucho a mí, porque yo empecé en el Heraldo, cuando Marino llegaba a la NFL, yo vi todo Marino. Yo, Super Bowl fue mi primer Super Bowl. Y yo me acuerdo a Marino diciendo, perdí, no hay bronca, voy a volver. Y nunca volvió. El mejor pasador en la historia. Como Drew Brees, líder de todas las... Va a ser Patrick Mahomes. Y con Don Shula en la banca. Casi nadie, ¿verdad? Casi nadie. Entonces, ¿va a ser el gran pasador que no gane, o es el gran coreback que sí va a ganar? Yo quiero pensar esto. Yo también quiero pensar eso. Me encantaría pensar que es esto. Generacionalmente tiene todo para volver, porque no hay nadie que esté a su altura. O sea, Marino al menos tenía a él, güey, ¿no? Tenía a Jim Kelly, que era la gran generación. Sí, sí, sí. Aquí no veo... Washington está un poquito más abajo. Yo no creo que la mar se va a ir quedando a la sala. Sí, claro. Entonces, o incluso si está la mar, o sea, es un tiro por 10, 15 años, tiene muchísimas posibilidades de volver. Oye, León, Iván, el podcast de la semana que entra, hay que pulirlo muy bien, porque nos quedan temas importantes en la mesa. Sobre todo el pick. A mí me interesa, bueno, sobre todo el pick. Para mí me interesa mucho que el decirle a la gente, ¿puede Patrick Mahomes ser el primer MVP del Super Bowl? ¿Incluso si pierde? A ver, yo sí lo respondo. Me cae que sí, ¿eh? Yo creo que el mejor jugador del Super Bowl, claro que es Mahomes, y lo es antes del juego y lo va a ser después del juego. Es muy probable. Y va a ser el MVP, gane o pierda. ¿Quién sabe? ¿La semana que entra? La próxima semana, no le cambié. Yo creo que no, aunque tenga una actuación de cuatro o hasta cinco touchdowns, si los Chiefs no ganan el juego, no veo como la NFL premie al MVP del equipo perdedor, incluso en su temporada del centenario. Yo creo que no. No le cambié. Ahora sí, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. El siguiente, deseablemente, lo haremos el señor Enrique Garay y su servilleta desde Miami. Tendremos el pick de León Girona, ahí nos lo haces llegar, por favor. Y recuerden darle su like y hacer el comentario. Respondan a la pregunta que lanzó Enrique. ¿Puede Patrick Mahomes ser el MVP? Incluso si pierden los Chiefs, ahí se las dejamos. Caballeros. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.